Bienvenidos, en esta clase vamos a preparar nuestro proyecto para subir la foto. Nos vamos al formulario, a la plantilla. En la etiqueta form, tenemos que agregar el atributo enctype con el valor multipart formdata. Básicamente es una codificación que permite enviar archivos como data, como datos en el request, en una petición HTTP. Multipart, es large o diagonal formdata. Entonces, esta codificación es fundamental para el upload de archivos, de cualquier tipo, ya sea una foto, una imagen o cualquiera. Bien, vamos a guardar el formulario. Lo siguiente es configurar el Application Properties. Tenemos que configurar el máximo de megabytes, del tamaño de la foto, que va a permitir subir nuestra aplicación. Tanto nuestra aplicación como en el request. Spring Serlet. Y por acá tenemos Multipart Max File. Y también Max Request Size. Lo dejamos con un máximo de 10 megabytes. Y también el request. Max Request Size. Bien, en la versión de Spring Boot 2, hacia arriba o superior, se utiliza Spring.Serlet. Pero, en versiones anteriores, como la 1.5 algo, acá, en vez de Serlet, era con HTTP. Si se fijan, no lo reconoce. Incluso acá aparece como tachado. Spring HTTP Multipart File Size. Aparece como Deprecated, igual que el request. Esto se movió a Serlet. Bien, es probable que en la siguiente clase lo vean como HTTP. Ya que esta clase actual es una actualización. Tenemos que utilizar siempre, en Spring Boot 2 y superior, Spring.Serlet. Multipart.Max File Size. Y lo mismo con el Max Request Size. Bien, guardamos. Nos vamos a la clase Entity Cliente. Vamos a agregar el atributo foto. Debajo de Create At. Un atributo foto del tipo String. Bajamos. Y vamos a crear con clic derecho los Jeter y Setter. Con clic derecho. Source. Generar Jeter and Setter. Marcamos foto. Generar. Perfecto. Y guardamos. Como agregamos el atributo foto en la clase Entity Cliente. Va a estar mapeado a un campo foto también en la base de datos. Así que nos vamos al Import.SQL. Y acá agregamos la columna foto. Y replicamos para cada insert. Y lo mismo en los Values. Acá al final, una coma y comilla simple. Dejamos un valor vacío, como un String. Copiamos y pegamos en cada insert. Básicamente dejamos la foto en vacío. Nada más. Y guardamos. Bien, estamos listos para continuar implementando la subida de imagen. En la próxima clase vamos a trabajar ya en el controlador y en la vista. Por ahora, nada más. Nos vemos. Y estamos listos para continuar implementando la subida. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar.